Bueno, estamos en los campitos de La Boca, ahí vemos que están preparando el operativo, todavía, si bien ya son la una, no abrieron las puertas, vamos a ver ahí los policías reteniendo a los socios, policía de la ciudad, control, ministerio del interior, toma las huellas y todo eso, por ahora todo muy tranquilo, muchísima gente, muchísima, así que vamos a acercarnos un poco, así mostramos como viene la mano, ya se escuchan silbidos y todo, porque ya es la hora, a la una de la tarde está pactado que abran las puertas, así que en cuestiones de minutos, segundos van a empezar a pasar los socios, así que vamos a ver, vamos a quedarnos por acá, para que tengan una idea más o menos de la cantidad de gente que hay, voy a sacar un poquito más. ahora está todo listo para que empiece la vida. entrar los socios de boca, a las populares. Vamos a ver qué cuestión de momentos nada más abren las puertas y a partir de ese momento esto va a ser una caldera ¡páracias! ¿Cuántas faltan para caer en las puertas? 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 ¡Vamos! 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 Ahora cuando se decían abrir las puertas vamos a mostrarles cómo se desarrolla el ingreso de los socios al club atlético boca júnior el único club que no descendió el club es rey de copas bueno gente 20